El Estado Argentino, a través del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, busca que todos cuidemos de nuestras mascotas responsablemente. Por eso, te informa. Castrando a tu perro o gato, sea del sexo que sea y vivas donde vivas, ayudas a reducir el vagabundeo y la procreación indeseada. Es un mito que podés hacerle daño, que deberías hacerlo tener una cría antes de ser esterilizado o que los machos pierden su instinto territorial. Todo lo contrario. El Estado Argentino está comprometido con el control ético de la población animal. Por eso, trabaja en la castración masiva, evitando la eutanasia. Vos querés a tu mascota. Nosotros te ayudamos a cuidarla.